... ...con ellas comparto tardes divertidas e ilusionantes. Lobos, tigres, leones, hienas, cocodrilos... ...incluso esta agua que tenemos aquí... ...a mí no me da miedo ningún animal. Para mi último número necesito... ...una mesa, una silla... ...y un pañuelo. He conseguido ser subcampeón de España... ...y este año quiero ganar el campeonato... ...hacer algún pódium en el Mundial... ...y si es posible, ganar alguna carrera. Los pasos son el centro de mi vida. Bueno, nos damos un descansito en el día... ...y nos tomamos un cafelito que es importante... ...para reponer, porque si no esta marcha no... ...he madrugado, he levantado temprano... ...llevo toda la mañana aquí, he llegado a casa, he comido... ...y ahora tengo que seguir la marcha... ...así que un ratito que tengo, me lo dedico a mi café. El mejor momento del día, la cena, la verdad... ...porque es cuando ya he terminado toda mi actividad... ...y me siento tranquilamente, ceno... ...veo un ratito la tele, que no la veo en todo el día... ...pero vamos, que caigo rápido... ...me tengo que ir a dormir pronto, porque estoy muy cansada... ...así es que aún me queda todavía una obligación... ...que es ir a sacar a mi perrita, darle un paseíto... ...que la pobre también se pasa todo el día en casa sola... ...así es que me tomo el café, le doy un paseíto a la perra... ...y seguimos la tarea. Pues además de mi trabajo y de dedicarme a la música... ...un hobby que estoy descubriendo ahora nuevo... ...es el de hacer teatro, el de la interpretación... ...nunca lo había hecho, pero tengo una asignatura... ...en el conservatorio superior en Badajoz... ...que es escena lírica... ...y la verdad es que lo disfruto mucho... ...así es que lo estoy descubriendo ahora. Empecé la carrera de ciencias ambientales... ...estuve trabajando como técnico en educación ambiental... ...y una vez que tuve tiempo libre... ...me dediqué a estudiar canto por gusto... ...porque en mi familia ha habido mucha tradición musical siempre... ...y nada, pues de ahí he seguido, he seguido, he seguido... ...y me encanta la idea. Por aquí, ven aquí. ¡Oye! Bueno, pues después de estar en clase... ...toca seguir estudiando en casa. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Pues ahora tengo que memorizar una pieza nueva... ...y siempre me gusta, una vez que la he leído... ...y que más o menos la conozco... ...siempre busco alguna versión por ahí en internet... ...que se le parezca, a ver qué tal lo hace... ...a ver qué versiones hay y eso. Para estudiar canto tú tienes primero que leerte la partitura... ...tienes que, lleva un trabajo muy duro la verdad... ...porque generalmente el idioma no es el castellano... ...es otro, o el italiano, o el alemán, o uno de estos... ...y una vez que ya conoces la partitura, conoces la letra... ...la medio has cantado para ver si está... ...si tiene mucho agudo, mucho grave, o lo difícil... ...o si respiras más o respiras menos... ...luego ya te buscas una versión en internet... ...vas viendo diferentes versiones... ...vas comparando grabaciones y vas cogiendo un poquito... ...de lo que te gusta y aparte tú le aportas tu parte personal. Fa, do, 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 re, mi, la, la, sol, fa, re, re... ...primero lo solfeas, ¿no? Claro, primero lo solfeas un poco... ...y luego ya le vas encajando la letra... ...do, fa, share, do, share, no... ...así, le vas encajando la letra... ...y luego ya una vez que te la montas entera... ...pues ya sí que te buscas una versión en internet. Gloria, oye... ...eh... ...ay, que estoy ya cuando a tu casa... ...con tanto, 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 que no me di cuenta... ...estás ahí con la música, con la música... ...y no me entero, ¿qué pasa? ¿Qué tal, qué andas haciendo? Pues, hija mía, estudiando un poquito... ...estudiando un poco, ¿no? Ya lo toqué así. Sí. ¿Qué tal, qué tal, Isabel? Bien, muy bien, muy bien. He salido contenta, la verdad. He salido bien. Sí, sí, sí. Muy bien, porque la hora no era muy buena, ¿eh? La hora, las diez de la mañana, ya ves tú, la hora de cantar... ...es que para cantar a las siete tiene que levantar a las siete... ...pero bueno. Muy bien. Bien, 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 estoy contenta. Bueno, pues esta es mi madre. Como veis, tiene llaves de mi casa, porque siempre... ...paso mucho tiempo fuera, la verdad. Y entonces, a veces es ella la que se encarga de sacar la perrita. Me toca. Hace de abuela, en ese sentido. Sí, es verdad. Y nada, ella también está metida en el mundo de la música, a nivel amateur... ...le gusta mucho también, bueno, ella fue la que me metió a mí... ...y mi padre, mi padre más. Llegó un momento en que estábamos los cuatro en el conservatorio... ...para poder aprender. Yo abandoné antes. Sí. Mi hermana, mi padre, mi madre y yo, los cuatro en el conservatorio. Y al final mi hermana ha salido flautista profesional... ...mi padre ha terminado su grado medio de canto. Yo ando metida en plena faena. Y mi madre también anda cantando siempre. Tiene una voz especial, algo que de niña... ...ese timbre, esa sonoridad que tiene, ha sido bastante, bastante especial... ...y yo creo que la está engrandeciendo. No sabemos hasta dónde podrá llegar, obviamente le deseamos lo mejor. Bueno, que están llegando ya las chicas para ensayar, ¿vale? Las tienes ahí abajo. Venga, hasta ahora. Muy bien, vámonos. Esta es la última escultura que he hecho, es un águila real. Este, por ejemplo, es un chimpancé. Lo hice cuando estaba trabajando en el todo de Sevilla, es uno de los chimpancés que está allí. Y este de aquí es un esmilodón, un tigre de dientes de sable, que es un animal fantástico, un animal que me encanta. Lógicamente es una miniatura, es un tigre que medía dos metros a la cruz casi. Hola, José María. Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo van los pájaros por ahí? Bien, ¿aquí vengo a comprar comida? Aquí hay carne buena, fresca y calcidad, y a buen precio. Dime. Hombre, ¿qué tal? Pues aquí vengo a por carne. ¿El del perico? No, no es para mí, es para los animales, es para los pájaros. Ponme, a ver, una masa de pollo y un corazón. ¿Cómo van ellos? Bien, ahí están, estamos aquí, a ver si intento cría, pues estoy aquí con una parejita de lechuza. Aquí tienes el corazón. Ah, muy bien. Es que bien alimentéis, alimentad los bichitos. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Pues José Manuel Nadal, viene aquí toda la semana, viene a por carne para corazones, viene para su bichino, el pobre, y luego después, pues además, viene a comprar para él, para su casa. Es una hembra de halcón peregrino, que está avanzando para que el pájaro, pues, que se pueda manejar para volarle. Todavía come con la caperuza puesta, pues que, bueno, no se fía todavía del ser humano. Va tomando un poco de confianza y le da un poco igual que yo esté aquí al lado y que estéis vosotros ahí, entonces, pues come. Pero al principio tiene que hacerlo con la caperuza puesta. La caperuza es un elemento que introdujeron los árabes para que los halcones, bueno, pues, no tengan miedo hacia las cosas que están a su alrededor. Si no ven, no reaccionan. Se la coloco y ahora se pondrá a comer inmediatamente. Le toco los dedos y le hago el chasquido característico que para él significa comida. También os dais cuenta de que lleva puestos dos pequeños cascabeles en los tarsos de las patas y sirven, pues, cuando se huela el pájaro, saber la localización exacta a la cual se encuentra. Vamos a dejar a la peregrina, o tormenta, vamos a dejarla aquí, que siga comiendo ya sola. Y ahora cómo meto el traje. Vamos a probar. Ah, no cierra la maleta. Abuela, ¿podrías subir? Madre mía, lo que has hecho, muchacho, con la maleta y la ropa toda la mañana planchando. Y fíjate, por Dios, Juan, hijo mío. Yo no sé si no fuera por tu madre y por mí. Ay, 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 señor. Ay, esto no está bien puesto, esto no está bien puesto, que no, hombre, que no, que no. Tú ya sabes que yo en la práctica todo lo que quieras, pero en hacer la maleta no soy capaz, no soy capaz. El día que tengas que ir solo, a ver cómo lo vas a hacer por ahí, tú solito, deja por la camisa, anda, que te la voy a poner aquí colocadita. ¿Has quedado ahora con los niños o qué? No, hoy no he quedado, no he quedado con nadie para salir, aparte de que tengo el entrenamiento. Venga, Dios mío, ya la tienes hecha y cerrada. Si no fuera por tu abuela, no sé qué sería. Muchas gracias, ¿qué haría yo si no te tuviera? Bueno, me voy al entrenamiento ya. Venga, yo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos, ya. Bueno, ya estamos. Ya hemos llegado otra vez. Vamos, ahora venía César y... Sí, ahora hemos quedado ya con ellos como siempre. Vale, ¿preparas tú la presión? Sí, ya lo voy preparando todo. Nuestra casa no es esta, aunque hoy vamos a pasar unos días aquí, nuestra casa, donde mayor tiempo pasamos, es aquí. Si queréis, os invito. Aquí, yo que sé, está la nevera, es igual que una casa normal y corriente. Mis apuntes, la televisión, yo que sé, tener en cuenta que, bueno, las camas, claro, el carto de baño está aquí también. Como podéis ver, no tiene nada que enviarle a una casa normal y corriente. Y, claro, tenemos que tener todo este tipo de comodidades porque pasamos un montón de horas aquí para recorrer toda Europa y todas partes para ir a las carreras. Llevo en este mundo 14 años desde que me lo inculcó mi padre y a nivel profesional se podría decir tres años. Y, bueno, poco a poco se va poniendo cada vez más complicado y hay que entrenar más, pero por ahora lo llevo bien. Me tengo que compatibilizar con mis estudios y este año sobre todo porque voy a empezar la universidad el año que viene y he tenido un año muy complicado. Desde, pues, prácticamente que empezó a caminar y a hablar, pues, además ha hecho, ha seguido lo que yo he hecho y, bueno, es muy bonito. O sea, una afición que he tenido yo, pues, que compartirla con tu hijo, vivir tantas horas juntos y, bueno, encima los resultados que van saliendo y, pues, como se está formando persona, pues, te puedes imaginar que es alucinante. La verdad que los profesores me han ayudado dentro de sus posibilidades a, pues, ponerme exámenes y eso. Solo le exijo una cosa, que sea feliz, que disfrute. Si disfruta, pues, en la vida le va a ir bien, en lo que hace le va a ir bien y si no le va bien, pues, por lo menos disfruta. Vamos a ver, amiguetes, que se nos hace tarde, ¿eh?, que estáis ahí con la tertulia. Nos hemos puesto a hablar de los estudios y nos ha ido. Venga, hay que prepararlo todo ya. Cuando hace calor sacamos el toldo para protegernos del sol y ya nos juntamos todos aquí y, cuando hace frío, pues, normalmente nos quedamos en el interior con la calefacción, viendo la tele, charlando y tomándonos algo. Mientras pasan las horas y estamos todos juntos y a menos. Normalmente somos un grupo de personas que viajamos todos juntos, unos vamos en la caravana hasta seis y otros vamos en otras furgonetas que llevan otras motos y otra serie de cosas más. Pero todos somos una gran familia y todos juntos, pues, a disfrutar de este deporte. Yo le veo muy bien puesto, muy en su sitio en la moto, compagina muy bien los estudios. Ya os acabo de decir, Daniel, que esto es mi gran afición. Esto es una Gas Gas 125, que tengo dos normalmente. La primera moto que tuve me la trajeron los Reyes Magos cuando tenía tres años, o por ahí. O sea que, desde entonces hasta ahora, he tenido un montonazo de motos. Desde pequeño tenía a mi padre como referente en esto. Ya con nueve años decidí que tenía que él empezar a tirar y, bueno, lo dejé yo para centrarme en él. Bueno, amiguetes, que no veas qué ratito estáis echando, ¿eh? Hay que empezar a entrenar a moverse un poquito. Hay que empezar la tarea, sí. Me voy a cambiar y nos vemos enseguida. Ahí va. Que van tres. Mal. Pero, hija, dímelo, porque es que si no luego, a la hora de ponértelo, te da problemas. ¿Cómo te lo notas? ¿Te lo notas bien? Bueno, de aquí un poco flojo. Un poco flojo ahí. Sí. Pues, a ver, espérate, que te voy a coger un poquito aquí y te doy ahí. Y te doy cuidado, ¿eh? Sí, te voy a pinchar. Vale, pues yo creo que esto lo tenemos visto. Ya después lo que hacemos es repasarlo y terminarlo. ¿Por qué no te pones el rojo y ves así cómo está? Madre. Sí. ¿Venga? ¿Te cambias? Sí. Pues, hala. Paola. Mira, mamá, este me encanta. ¿Te gusta? Ese queda muy bonito. A ver qué movimiento tienes, mira. A ver. Ay, qué chulo. ¿Las gomas? Sí. A ver, ¿esta era? Cruzado. Cruzado, ¿no? Espérate, que me voy a poner esto aquí. Este era aquí debajo. Es que esto... Esto lo repasamos la última vez, ¿no? ¿Y este era? Sí. Aquí. Aquí. ¿Este te gusta entonces, ¿no? Sí. Bueno, mamá, me cambio ya que me tengo que enseñar. Vale, vale, venga, 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 que son tantas cosas, madre, que... Es lo que es. Pues ya habéis visto. Ella es Paula, es mi hija. Desde muy pequeñita ha estado encantada por un hobby, que más adelante ya sabréis cuál es. Desde muy pequeñita ya tenía una ilusión y a mí yo comparto esa ilusión con ella y la he apoyado, la apoyaré siempre. Es una niña muy responsable, muy estudiosa, muy detallista y muy buena amiga de sus amigos. La verdad es que tengo 13 años, soy muy coqueta, me encanta disfrazarme y vestirme, ponerme mis trajes. Y me encanta maquillarme y hacer lo que hago. Mi madre ha sido muy importante para mi afición, siempre me ha estado ayudando, me ha estado dando consejos, diciéndome lo que estaba bien y lo que estaba mal. Voy a cambiarme porque me están esperando. Cierro y salgo enseguida, ¿vale? Adiós. Muy bien, Lupi, eres una campeona. Como te has puesto el papo, ¿eh? Llevo toda la noche pensando en el paso y es que no me sale. Pues espérate un momentino y lo hacemos aquí en un momento. Venga, vale. ¿Qué tal los estudios? Pues este examen me ha salido bien, lo que pasa es que con los entrenamientos no tengo ahora mucho tiempo para estudiar. A mí me pasa lo mismo con el baloncesto, no soy capaz de estudiar y entrenar a la vez. Hey, Juan, ¿qué haces aquí? Pues nada, aquí de paso con mi amigo. ¿Y vosotros qué hacéis bailando aquí? Sí, nosotros que llevamos toda la noche machacando el baile y no nos sale al final y nos hemos puesto un ratito donde nos ha pillado. Claro. Nos hemos puesto un ratito. Este es Fran y este es Nazaret, ellos son parejas de baile y son compañeros míos de la Escuela Sopacense. Y hemos ido a muchas competiciones, hemos conocido también a muchas personas y nos hemos hecho amigos de muchos bailarines. A Juan lo conocemos desde hace varios años. Más que un compañero lo tratamos como si fuera un hermano. ¿Alguna anécdota? Yo pienso que, como tú también pensarás, la semana de febrero, que es el Campeonato de Europa, pasamos una semana lo que es toda la academia junta en plan convivencia y es cuando más se nos nota, más ha llegado, más con cariño. Es un niño que siempre está sonriendo, te hace sonreír, es un poco tímido a veces, pero es buena persona y me gustaría también hacer por aquí algunos pasitos con él. Pero... ¿Casi se anima al baile? ¿Pero cómo vamos a bailar sin el sallanidad? ¿Algunos pasillos por ahí? Venga, vamos a intentarlo. Venga. Pues yo no tengo nada que ver con el baile, es la primera vez que veo bailar a Juan y me sorprende mucho, porque yo nunca he hecho baile y lo hace muy bien. Sí, sí, desde pequeño lo conozco y baila y siempre ha bailado, es el mejor que conozco que baila de mis amigos. ¡Venga! ¡Hola, buenas tardes! ¡Buenas! ¡Buenas! Venga, que tenemos aquí ya dos. Vamos, vamos. Este es mi coro de mujeres, que no está completo, solamente son algunas, porque hoy no pueden venir a ensayar todas. Pero bueno, nos llamamos Vox Mulieri, Vox de Mujer, y nos hemos formado hace poquito, hace un año aproximadamente. Bueno, venga, vamos a vocalizar un poquito. ¡Ave, ave, 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 ave María! ¡Santa María, madre de mí! ¡Santa María, madre de mí! Ponte en el piano, blanca. En el canasimi, ¿sí? Son muy trabajadoras. Les gusta mucho participar en todo lo que les sea posible y que su vida personal se lo permita, que cada una tiene su vida y su tarea. Unas músicas, otros no son músicas, aquí hay de todo. Les gusta mucho cantar, les gusta mucho aprender, les gusta mucho hacer cosas diferentes. Y eso es lo bueno que tienen, porque les pido y me dan. La experiencia estupenda, yo a Gloria la conozco desde que íbamos al coro del conservatorio y muy bien, siempre muy bien. Tenía ahora de directora, de compañera estupenda desde siempre y ahora como directora estupenda también. Muy perfeccionista, ella tiene que ser, además tiene un oído que como desde luego te pasa ni lo más mínimo, repite que no lo has hecho bien. O sea que, pero es muy perfeccionista, es muy buena, es muy lanzada, siempre, es muy lanzada, siempre, ay, muy ilusionada, nos ilusiona a nosotros porque, como es ella, entonces estamos muy contentas con ella. Hay que sacar un buen trabajo, aunque no sea con muchísimas horas de esfuerzo, como algo sumamente profesional, pero que cuando alguien lo escuche le guste y quiera volver a escucharlo y eso necesita un mínimo de sacrificio. Por hoy hemos terminado. I know. Muchas gracias. Gloria, tenemos que terminar escuchándote, tienes que cantar algo. Venga, sí, arrámate, damos algo nosotros. Si tú me acompañas, yo canto. Bueno. Venga, vamos. Vamos a ponerlo con esta. Venga. Vamos. Esto, aquí directamente, ¿no? Sí, también un poco la nota. ¿Va? Sí. Venga. ¿Y preparada? Todas las mañanitas. Y se lleva la noche triste y traidora, otra vez vuelve al mar del sol la alegría, y es su luz la esperanza de un nuevo día. Y vamos a coger a Lupi, que es la protagonista, esa es la que va a hacer el reto de hoy. Antes de ver a Lupi, quiero que veáis otras cosas, otros animales que tengo, y bueno, en este caso os voy a enseñar algo que os va a sorprender. Voy a cambiarme de guante, porque este guante no sirve para coger a este pájaro. La matila, y es un macho de águila real. Es una real de Mongolia, una dafanea, de buen tamaño ya, tiene pesado unos 5 kilos, y bueno, para ser macho tiene un tamaño importante. Vemos con las alas abiertas, es un bicho muy fuerte. Tiene una envergadura de alas espectacular. Incluso este da muerte a un ejemplar de lobos. Ellos utilizan las garras y hacen presión precisamente en los puntos vitales, en la cabeza y en los pulmones. Llevo muchos años ya manejando pájaros, y hay que tener el respeto, pero no miedo. Sí, bueno, yo he sufrido muchos cortes en las manos, he tenido incluso hasta un azor, un día me pegó un zarpazo y me rajó el ojo. Vamos a guardarla en sus instalaciones. El pájaro que más quiero de todos los que tengo es esta que está aquí, es un ejemplar hembra de águila Harry, que bueno, le tengo muchísimo cariño, porque además es la herramienta mía de trabajo. Bueno, Lupi es un pájaro que es muy seguro, porque hace siempre lo mismo. Además, es un pájaro que no tiene ningún problema, porque no ataca ni a perros, ni a gatos, ni tiene miedo a las ambulancias, ni a coches, ni a motos, ni a nada. Entonces es ideal para volar en la ciudad. Y bueno, además es una ave que es muy obediente. Bueno, vamos a lavarle un poco la cola al pájaro que se ha ensuciado en el transportín donde venía. Entonces, bueno, las puntitas de la cola hay que tener mucho cuidado con el plumaje, ya que este le debe durar un año completo. Bueno, pues ya estamos listos para entrenar. Hola Nacho, ¿estás preparado ya? Claro que sí, vamos. Venga. A tope. Vamos. ¿Y qué vamos a entrenar? Pues lo que tú quieras. Piedra, tierra. Piedra yo creo mejor. Bueno, os presento a Dani. Es mi mochilero. Todos los pilotos llevamos mochilero. Hay que tener muy buena relación con él porque es el que si fallas te coge, el que te lleva el agua, el que te acompaña siempre, vamos, como si fuese tu ángel de la guarda. Es obligatorio para competir llevar casco, como este. Algunos lo llevamos personalizado, como yo, con algunas tonterías o lo que sea. Los guantes también son obligatorios. La ropa. No llevamos mucha protección porque nos resta mucha movilidad. También solemos llevar espaldera y las botas, que son muy importantes para no tener lesiones en los tobillos, por ejemplo, ni en los dedos. La moto, como podéis ver, hay que llevarla bien a puesta a punto para no tener problemas a la hora de competir. Y, bueno, estoy esperando a mi padre para que venga y me cambie el puño porque se me mueve un poco y no voy cómodo. Así que ahora, cuando venga, lo cambiaremos. Normalmente lo haríamos con aire comprimido, pero hoy, como ya estamos aquí y carecemos del compresor, pues lo vamos a hacer así a mano. Bueno, pues él es César, que se podría decir que es uno de mis alumnos, porque es el monitor de una escuela y, bueno, intento ayudar un poco a los chavales que están empezando y fomentar un poco la afición de este deporte que está... Como es minoritario, pues todo lo que sea fomentar la afición está bien. César es... ¿Qué leo que eres, campeón de pie? De Castilla y León de Extremadura. A mí me recuerda cuando yo era más pequeño. Igual, igual, porque ha empezado igual a la misma edad que yo y todo, así que es como mirar al pasado y dormir reflejadamente. Vale. Bueno, César, vamos a practicar la piedra esa de ahí, como el otro día, y acuérdate de echar bien el culo atrás y darle caña, ¿eh? Vale. Vale. Como veis, le tienen que sujetar, porque todavía no es capaz el solo. Ya está. Vale. Ya los tienes dominados. Va bastante bien, está mejorando un montón. Desde que ha cogido la moto esa grande, ha mejorado un montonazo, porque antes iba con una más pequeña y ahora ya va mucho mejor. Muy bien, César, tío. Ya te sale perfecto. César Blasquez es mi hijo y estamos metidos en este lío, que, bueno, les viene bien porque hacen mucho deporte, se hacen muchas amistades, pero los padres siempre somos entrenadores, conductores... Vale, César. Por lo menos que estén entretenidos, hagan un deporte, y es un deporte bonito, se desarrolla en el campo, se respeta la naturaleza, y, bueno, y sobre todo que siempre hay una gran unión, porque hace falta ayudarnos entre todos, si no, no, esto sería imposible de realizarse. Hola. He quedado con los dos Jesús ahora. ¿Pero Jesús es el que baila contigo? Sí, y el otro, el Jesús, el amigo. Venga, adiós, gracias. Venga, adiós, gracias. Venga, desde los tres años, y hasta ahora que tengo 13, pues sigo igual. Él ha sido mi pareja de baile hace muchísimo tiempo, bueno, hace poco lo dejé para probar con mi hermano un poco, para ver cómo iba. Y él me ha apoyado mucho en el baile, ha sido mi compañero, mi amigo, es como un hermano para mí. ¿Tú eres capaz de bailar conmigo en la calle? Sí, venga, un paso libre. Un, dos, tres. Pues nosotros, por inventarnos los pasos libres, nos movíamos para ir, nos... íbamos como sueltos, cada uno a su bola, y hacíamos pues... y decíamos, pues nos gusta esto, no sé qué, y pues lo metíamos en los pasos. Bueno, vamos, un paseo. ¿Te acuerdas cuando ganamos en Almendralejo? Sí, quedamos subcampeones. Buah, fue una pasada. No, no, lo esperábamos. No. Es que no, o sea... Yo me quedé como un poco pensando... ¿Cómo? Me duele. Fue una pasada. Yo creo que fue una pasada. Y nos lo pasábamos súper bien, ¿te acuerdas? Con nuestros amigos y todo. Sí. ¿Habéis ganado muchos premios? Sí, la verdad es que sí, ¿a que sí hemos ganado muchos premios? Sí. Lo mejor que se nos daba era latín. Sí, desde luego latín. Bueno, nos gustaba mucho lo que era samba, cha-cha-cha, salsa, ¿a que sí? Rumba. Rumba. Y bueno, tenemos muchos trajes y yo creo que uno de los trajes favoritos era, ¿eh? El del pájaro. Sí, era un traje lleno de plumas, de pájaros, de todo tipo, creo, de pájaros. Y fue un traje que costó bastante hacerlo, pero quedó precioso. Quedó precioso, ¿a que sí? Sí. Me voy porque se me está haciendo súper tarde y me tengo que hacer ya con mi hermano y no voy a llegar a tiempo. Vale. Vale, venga. Adiós. Adiós. Muy bien. Cuatro trozos. Muy bien. Cinco trocitos. Ahora voy a hacer una piedra que requiere mucha concentración. Así que voy a concentrarme a ver si soy capaz de hacerla. Bueno, ahora te voy a enseñar mi próximo proyecto, que es este, pásate. Qué bien, Gloria. Bienvenida al Centro Extremeño de Educación para la Voz. ¿Te gusta? Qué bonito. ¿Te gusta? Qué bien. Es una cosita que vamos a abrir ahora ya en verano. Y nada, es bastante amplio, la verdad. Así es que aquí lo tenemos. La intención es ayudar un poquito a la gente, a profesionales de la voz principalmente, gente que esté estudiando canto, gente que esté estudiando en medios de comunicación, o profesores, docentes, gente dedicada al público, que le cueste un poquito de trabajo hablar o mantenerse con la voz. Y echamos una manita. Tenemos aquí, tenemos la sala de trabajo y luego por ahí tenemos la sala de relajación, que es la primera en verdad a la que se entra, a esa fecha. Este es el primer sitio en el que verdaderamente se trabaja. Normalmente se tumbará a la gente en la camilla, se hacen unos ejercicios de respiración, se trabaja un poquito la concentración, el trabajo mental, que normalmente la gente cuando llega siempre viene un poco a acelerar. Uy, esta pelota, y la que te di yo para hacer ejercicio, ¿no? Claro, esto se llama fishball y se utiliza mucho de corrección postural. Ven para acá, siéntate. Esto normalmente hay mucha gente que viene o muy para va, o muy para adelante o muy para atrás. Entonces normalmente se sienta la gente, se trabaja mucho la respiración, se trabaja la corrección postural de la espalda, la parte del cuello. Y a lo mejor tenemos aquí a la gente sentada y les hacemos respirar, o les hacemos emitir algún sonido, o haces una S o haces alguna cosa de esa. Esto es Centro Extremeño de Educación para la Voz y da lo mismo que sea hablada que cantada, entonces aquí se trabaja todo tipo de voz. Lo bueno es que trabaja tanto voz cantada como voz hablada, cualquiera de las dos cosas faltan. Hola, buenas, ay, qué bonito. Hola, qué bonito. Qué bonito. Hola. Qué guapa, qué guapa. Bueno, me gusta mucho. Pues si lo preinauguramos ya. ¡Gainako, ye gainako, gainako, ye sisi! ¡Gainako, ye melayo! ¡Eki melo nangai! ¡Kotzunga mandayo! ¡Etsangakate! ¡Repetit! ¡Gainako! ¡Gainako, ye gainako, gainako, gainako! ¡Gainako, ye ziti! Bueno, pues esta que traeis aquí es mi vestimenta y bueno, pues yo me dedico profesionalmente también a la cetrería, haciendo mercados medievales, exhibiciones y por supuesto de halconero. Trabajando de halconero en Sevilla, que es mi trabajo más oficial y en el que me dedico durante toda la semana. Los fines de semana, bueno, de vez en cuando hago algunas exhibiciones. También hago algunas bodas donde el pájaro trae los anillos de los que se van a casar. Y también, bueno, pues sobre todo eso, charlas de naturaleza para los niños en colegios, universidades, escuelas y también en sitios donde, bueno, donde se dedique un poquito pues a orientarles un poco sobre la naturaleza y concienciarles de que hay que conservar estas joyas aladas que tenemos aquí. Y que, bueno, cada día son más escasas y hay que protegerlas y hay que conservarlas para que nuestros hijos puedan tenerlas también presentes en su época. Las bodas también son cosas que llaman bastante la atención porque, bueno, los novios cuando se están casando, que venga un pájaro de celo alto y que traiga los dos anillos es una cosa bastante exclusiva y llamativa. Se hace de una manera bastante sencilla. Se le coloca esto, que es un lazo blanco, del color que quiera el novio. Esta es de la última que hice y, bueno, se le coloca aquí en la cola. El pájaro baja volando con estos lazos, colgándole de atrás y en cada lazo pues viene embutido uno de los dos anillos, los cuales corren por el lazo hasta que llegan a la mano de la persona que les está cazando. El pájaro pues lo recoge el novio o la madrina o el padrino y alguien más que lo que están allí, mismo el mismo novio o la novia, también coge por detrás y hace deslizar el anillo por el lazo. Alguien valiente. Sí. Muy valiente, pues son animales muy peligrosos. Es broma, son totalmente inofensivos, no hacen nada. Bueno, pues hoy nos hemos planteado un reto, un reto que, bueno, llevo ya tiempo pensándolo porque es una cosa curiosa y llamativa para ponerlo en la tele y consiste en lanzar diez trozos de carne hacia el aire y que el pájaro lo recoja sin fallar. Bueno, es bastante difícil. Voy a cambiarme y comenzamos con el reto. Hola. Venga, hombre, ¿qué te estás esperando para desallar? Lo siento, es que he tenido que ir por la maleta. Bueno, venga, vamos a entrar. Venga. Vamos a cambiarnos que se nos hace tarde para desallar. Vale. Voy a poner la música. ¿Qué vamos a bailar primero? La salsa. Vale. Somos hermanos y bailamos juntos desde hace seis meses, aunque nosotros bailamos ya desde pequeñitos. Desde pequeños nosotros veíamos bailar a la gente y nosotros decíamos, yo, nosotros queremos estar ahí bailando con esa gente, a nosotros nos gusta bailar. Así que a los dos, desde los tres años, estamos bailando. Alguna vez hemos bailado juntos, otra vez hemos tenido otras parejas, pero ahora hemos vuelto juntos y vamos pisando fuerte. El paso este de aquí que hacemos aquí hay que volverlo a repetir o marcar otra vez, porque los brazos no van sueltos, van muy estirados. Creo que hay que tenerlo un poquito más relajado, pero eso sin perder las figuras. Claro. Eso creo que lo único rojo que tenemos es la salsa. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo hago por lo demás, lo tenemos bien. No lo tomamos muy en serio. Como si fuera una competición. Sí, porque si no lo haces como si estuvieras en la competición y lo haces ahí suelto, que no tienes ganes ni nada, pues si lo haces aquí mal, allí lo vas a hacer peor, porque tienes los nervios y todo, entonces te lo tienes que tomar como la competición. Hay algunas veces que pasamos toda una semana bailando vestidos para poder practicar lo que podemos hacer con los trajes y podemos hacer determinadas cosas. ¿Qué marcamos ahora? Marcamos un paso doble. Venga, con la música. ¿Me la pones la música? Vale. Repasamos el chacha y creo que podríamos dar por terminado el ensayo de hoy, ¿no? Sí, pero luego tenemos una excepción y hay que prepararlo. ¡Izquierda, derecha! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Izquierda, derecha! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Sending your sterotens! ¡Sing as their brains come back! Bueno, vamos a ver las presiones. Esta es una labor muy importante y que mucha gente tiene descuidada, porque la presión es lo que te va a dar el agarre. Ahí estamos en una presión perfecta, algo menos de 300 gramos. Bueno, pues ahora está todo correcto y vamos a revisar la zona que vamos a hacer. ¿Os parece? La vas viendo con Nacho para que tú vayas teniendo consciencia de lo que hay que ir haciendo, ¿vale? Ahora Nachete va a revisar la zona de entrenamientos que va a hacer y le va a ir explicando a César los pasos que son. Evidentemente para César es inalcanzable este nivel, pero está muy bien que se vaya familiarizando con los obstáculos y sobre todo con la manera de estudiar el entrenamiento. Fíjate que cuando lo haga como entra despacio y luego arriba hay que parar, porque lo difícil de este paso no es la primera subida, sino la bajada. La bajada es complicada, porque aparte hay musgo y escurro mucho, no hay que levantar. Hacemos este salto y lo mismo, pasa lo mismo que ahí, lo difícil es la bajada. Y una cosa, ¿no te vas a quedar ahí con la rueda de atrás? No, lo voy a hacer seguido, yo creo, mejor. ¿Tú quieres que pare? No. No, lo hago seguido. Lo que más me gusta en la chica es que salta mucho. El trial es un deporte de habilidad y el que menos faltas comete, que son ponerse pies, es el que gana. Entonces, Nacho, como veréis, está intentando no dejarse pies. España, el Mundial, son 12 zonas, que se llaman 12 secciones. Entonces, el que gana es el que menos faltas comete. Entonces, hacer todos los obstáculos sin poner pies. Yo creo que lo mejor es que estés de este lado, por si falla, para que le puedas coger. Sabe, sube, apóyate ahí en mi pie si quieres. Te pones ahí, dime si te estorba, ¿vale? Entonces, en las motos de trial, el que compite y menos pies pone, es el que más posibilidades es el que va a ganar. Perfecto, ¿eh? Te puedes colgar dos dedos si quieres, Nacho. ¿Ves? La rueda trasera, puedes colgar. Perfecto, trabaja. Muy bien, Nacho. Perfecto. Siempre dentro de los triales hay una especie de persona, una persona o algunas personas que se encargan de coordinar el que todo funcione. Por ejemplo, dónde vamos, dónde nos vamos a hospedar, si vamos al campo encargarnos de la comida, de qué comprar, de qué llevar y de que no falte nada, ¿me entiendes? Ni del mantenimiento de las motos, de cubiertas, hay que cambiar, cualquier cosa que se necesite dentro de las carreras y dentro de lo del pado. Entonces, hay una persona que coordina todo eso. Eso es. Y desde ahí, ¿ves cómo se va a quedar impuntado en la piedra haciendo equilibrio? Y luego sale disparado para arriba, ¿vale? En este y luego al otro, ¿vale? Está también, José. Vale, de atrás estás bien, Nacho. Si cambias, vale. Punta. Perfecto, perfecto, ¿eh? Perfecto. Estás en el sitio, ¿eh, Nacho? Si quieres... ¡Vámonos! Muy bien, Nacho. Perfecto, tío. Muy bien, Nacho. Muy bien, Nacho. Ese de ahí es un milano negro. Eso es un cernícalo primilla. Precisamente ahora mismo se está cirmiendo. ¿Veis? Se queda parado en un punto en el cielo pues para divisar las presas que tiene por debajo en el campo, lo que está descazando. Casi todas las que hay en Extremadura. Algunas de ellas, bueno, la mayoría, incluso, me sé hasta de su nombre científico. El cernícalo es falcotinúcleo y el milano es milbus migranc. Voy a andar un poco por el campo para que se tire porque está tan tumecida de estar con la gaperuza puesta. Este pájaro está adiestrado, está amansado, precisamente pues para que vuele al puño, para que vuele a la lúa, al guante de cetrero. Y viene al puño y a cambio de venir, pues recibe una pequeñita recompensa en forma de carne. Hoy me he propuesto un reto que va a ser que con mi águila Harry, esta que está aquí, vamos a hacer una cosa que yo no sé si se habrá hecho alguna vez en la tele, pero creo que no. Vamos a intentar coger varios trozos de carne al aire, se los voy a lanzar para arriba y bueno, ella los va a coger. Esto se hace en espectáculos, se hace en mercados medievales, pero le vamos a lanzar una buena, vamos a poner, no sé, 10 trozos, que es una buena cantidad ya, y vamos a intentar que no falle ninguna. A ver si lo conseguimos. Venga, comienza el reto, vamos a tirar el primer trozo de carne. ¡Ey, ey! ¡Uno! ¡Ey, ey! ¡Arriba, muy bien! ¡Ey, ey! ¡Venga, arriba! ¡Muy bien! ¡Ey, ey! ¡Venga, arriba! ¡Muy bien! ¡Cuatro trozos! ¡Muy bien! ¡Cinco trocitos! ¡Ey, ey! ¡Seis trozos! ¡Ey, ey! ¡Muy bien! ¡Ey, ey, ey! ¡Muy bien! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Una! ¡Nos queda una! ¡Una! ¡Ay, ey! ¡Venga, arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lupi! ¡Eres una campeona! ¡Como te has puesto el papo, eh! Bueno, como habéis comprobado, tengo algo especial, hoy he conseguido mi reto, mi reto que me había propuesto y, bueno, mi sueño es terminar mi libro y seguir en el mundo de la cetrería de por vida, que es lo que más me gusta y es lo que quiero hacer. El negro es como un color neutro y entonces aquí lo que prima principalmente es la música, la voz, el instrumento, lo que sea, entonces para que la gente no se distraiga con el vestido que lleva, pues se suele vestir de negro. La música en mi vida es mi segunda madre, desde siempre he vivido con la música al lado, siempre, siempre, desde pequeñita. No existe mi vida sin la música porque canto, estudio, enseño y ayudo a mis compañeros, entonces todo, todo, y cuando tengo tiempo libre, si hay un concierto me voy a ver un concierto. Entonces es que mi vida sin música no sería mi vida, sería la vida de otra persona, no la mía, desde luego. Me encanta y me apasiona Diana Damrau, es una soprano alemana. La escuché por primera vez, estaba buscando en internet una grabación de una cosa que tenía que montar y me apareció ella y me quedé casi enamorada. Y desde entonces la sigo muchísimo, he tenido la suerte de ir a verla al Teatro Real a Madrid. Me gusta mucho el mundo de la voz en general, cantada y hablada, entonces pues igual meterme por esa rama, evidentemente seguí cantando y hacer mis cositas, y cantar en un sitio, cantar en otro, pero sin ser una gran producción, sin ser una cosa grande. Ahora voy a hacer una piedra que requiere mucha concentración, así que voy a concentrarme a ver si soy capaz de hacerla. La verdad es que es un privilegio que con los tiempos que corren la gente apueste por mí en este deporte que es minoritario. Yo que sé, a mis espaldas tengo tres subcampeonatos de España, creo, terceros. No he llegado a ganarlo todavía, pero porque la mayoría de la gente con la que compito solamente se dedica a esto, no estudia ni nada. Pero bueno, yo creo que este año voy a poder ganarlo, así que bueno, a trabajar muy duro. El papel de mi padre ha sido súper importante, porque sin él yo ni siquiera habría empezado en este mundo. Y luego a partir de ello, pues, yo qué sé, me acompaña en las carreras, en ayuda. Muchas veces tenemos conflictos, porque me exige más de lo que a lo mejor puedo llegar a dar, porque él quiere siempre que yo dé lo máximo de mí, pero muchas veces no se da cuenta de que yo también estudio a otras cosas, y que estudio y todo. Mis metas, mis metas de este año, lo más cercano, ganar el campeonato de España. Tengo que entrenar mucho, pero yo creo que lo puedo hacer. Y en el mundial, pues, con hacer un pódium ya me daría con un canto en los dientes. Lo más bonito de este deporte es que, no sé, el riesgo, la emoción, la adrenalina. Lo más bonito de este deporte es que, no sé, el riesgo, la emoción, la adrenalina. Lo más bonito de este deporte es que, no sé, el riesgo, la emoción, la adrenalina. Lo más bonito de este deporte es que, no sé, el riesgo, la emoción, la adrenalina. Si tú también tienes algo especial que demostrar, ponte en contacto con este programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.